En Cusco, el alcalde de la Municipalidad Provincial entregó una medalla y las llaves de la ciudad al actor estadounidense Robert De Niro. En esta ceremonia especial, otras autoridades cusqueñas entregaron también otros presentes, como un chullo, una chalina, con detalles propios de la región y un niño Manuelito. Incluso, no dudó en ponerse una máscara de la Nación Pau Cartambo de los Ukumari. Un detalle que llamó la atención fue cuando le iban a entregar las llaves de la ciudad. El actor, muy presuroso, sacó su teléfono celular y pidió a uno de los presentes que inmortalice el momento. Luego de dar algunas declaraciones sobre su visita y estadía en la ciudad imperial, el actor Robert De Niro se retiró al hotel donde se hospeda. Está pasando bastante bien Robert De Niro en nuestro país.